La mano mía de esa familia Martínez que vendió a un adolescente este domingo pasado, a manos de algunos agentes policiales, que antes como este no se repitan nuevamente. Nosotros estamos aquí esta noche y también mostrando en el país que los musicólogos están más unidos que nunca, que el movimiento de los musicólogos en la República Dominicana está uno al lado del otro. Es una situación que ha consternado no solo a los dominicanos, creo que al mundo. Es una situación que nos llena de pena, de tristeza, que enlutece el corazón de todos nosotros y por eso estamos aquí. Hay una preocupación, hay mucho dolor en todo por esta situación que se dio. Que tienen un borcó contra Santiago, cerrando todas las zonas de tolerancia y haciendo todo lo debido malo para que esto se dañe. ¿Qué ustedes esperan? ¿Qué quieren que se haga? Justicia con el policía primero y después la zona de tolerancia. ¿Cómo es tu nombre completo, hermano? Licenciado José García, presidente de la Federación Nacional de Carabio. ¿Esto es parte de los musicólogos que están concentrados aquí? Esto aquí nada más es Santiago. Esto nada más es Santiago. Si convoco nacional, se vuelve a joder esto. Ok, gracias, hermano. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!